Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero pa' mí Baby, oh, oh Yo te quiero pa' mí Baby Yo te quiero pa' mí Cuando la vi, en medio del baile Bailando pa' mí, en medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me llama Tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito Esta noche en mi cama Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero pa' mí Baby, baby Yo te quiero pa' mí Baby, yo te quiero pa' mí Sé que tú sabes de mí Tienes todo lo que a mí me mata, baby Te mata decir que te quiero pa' mí En el J, por el A, Santa Ana, en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero sin nada, bajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas, no se enamora y solo me quiere Lo siento, mamacita, esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero pa' mí Point and stuff for me I got what you want for me Straight up and I'm straight talking on your ass like cake I can't wait till I want you tonight You know what a nigga won't do tonight You know what a nigga won't do tonight And you know what I'm goin' through tonight Oh, yeah, 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 yeah I keep it real, you know I can never lie though, baby I got a lot of bitches on the yacht though, baby They be on top bottle, sipping Moscato Pretty bitches deep in low, they love my bravado Yeah, I can never, ever go lie to you, baby If I need you, you know that I'ma comply to you, baby You're the big money thing, I'ma rock for you, baby I'll make a ting, fall, fall, fall for you, baby So, so tough, let me love you right right down So, so tough, let me love you right right down Lo siento, mamacita, esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita, esta noche, yo te quiero pa' mí 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 Yo te quiero pa' mí